Tras unos días de preparación en Madrid, la selección española de baloncesto tiene ya sus ojos puestos en el europeo de Eslovenia, que se disputará en septiembre. Durante estos primeros entrenamientos, el combinado nacional ha aprendido a conocerse y las incorporaciones de este año ya se han acoplado a los métodos de trabajo del equipo. Bajo la atenta mirada del técnico, Juan Antonio Orenga, la selección ha hecho un grupo homogéneo y ahora solo falta jugar. Bueno, lo que tienen es mucha ilusión y muchas ganas de competir y además está un convencimiento de que va a ser otro año en el que podemos hacer cosas importantes y están a gusto, yo creo que están a gusto y eso se nota cada día que entrenamos. Y es que las ganas de hacer historia y ganar el tercer oro consecutivo en el europeo están en la mente de los jugadores, como reconoce Rudi Fernández, nuevo capitán de la selección. Nosotros tenemos la misma ilusión que el primer día, creo que tenemos equipo para competir y vamos a ello. A partir de ahora comienzan los partidos amistosos. El primero el 13 de agosto con Polonia. Durante este tiempo la selección tendrá que pulir el juego demostrado y crecer hasta que llegue la hora del debut, el próximo 4 de septiembre frente a Croacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!